Un balance muy positivo, sobre todo para nosotros, Unión Progreso y Democracia ha triplicado en votos desde el 2009, desde las últimas elecciones europeas y sobre todo que hemos visto que hemos fidelizado votos, que la gente ya UPyD suena en la calle, que la gente ya va a votar UPyD. Y eso para nosotros ha sido muy importante y que nos hemos consolidado en la tercera fuerza política aquí en Utrera, que yo creo que es muy importante. ¿A nivel general, qué es tu realidad, Patos? A nivel general, yo creo que lo más importante que tienen que ver los grandes partidos es que han perdido bastantes eurodiputados. Yo creo que eso es el fin, o estamos llegando al fin del bipartidismo. Creo que esta pluralidad en partidos que han conseguido representación es cuanto menos destacable y sobre todo a nivel general la interrupción de Podemos. Yo creo que ha sido la gran sorpresa para todas las fuerzas políticas. ¿Y cómo va ahora ese fenómeno? Hombre, está claro que es un fenómeno que de lo que se puede ver, yo creo que lo importante, la lectura que yo le doy es que los medios de comunicación es muy importante en una campaña y en un partido político. El tema de que a uno lo apoyen los medios y que salga, cala la gente. Entonces, eso se ha demostrado y se ha visto plasmado en el buen resultado que han tenido. ¿Y para usted, Utrera, a nivel local y pensando en próximas citas electorales, qué significan estos resultados? Hombre, para nosotros, siempre diciendo claro que estamos hablando en clave europea, porque está claro que no se puede trasladar una lectura, pero que estamos viendo que los votos de los partidos políticos que aquí tenían sus votos consolidados y claves se pueden mover, porque tanto PP como PSOE han perdido votos y eso para nosotros es la lectura más importante y la más positiva con la que nos hemos quedado. Yo creo que, bueno, y el partido andalucista, pero que ya te digo que esto es una cuestión muy europea, porque luego los resultados que tuvo el PEA en las europeas fue prácticamente igual, perdiendo poco y luego en las municipales sacaron nueve concejales. Verás que la gente votan en clave europea, pero sí que es verdad que UPyD la gente ya han ido a votarle, la han buscado sus apeletas y en colegios que tenemos, que nos hemos fidelizado, que son los mismos votantes, yo creo que eso es algo ya muy importante y muy positivo. Estamos aquí y aquí nos vamos a quedar y vamos a seguir creciendo. Yo creo que eso ya es con lo que nos quedamos, que es lo más importante para nosotros. Y, por supuesto, el equipo que tenemos, que cada día somos más, es un equipo muy fuerte, muy consolidado, estamos trabajando mucho, yo creo que se está viendo, se está notando mucho y está calando nuestro trabajo institucional, que eso es muy importante, ¿no? La labor institucional que estamos llevando desde el principio, yo creo que ha quedado demostrado, que lo estamos dejando claro y vamos a tener una buena perspectiva en las municipales, al menos en lo que yo considero.